He tatuado de todos los gremios, de toreros, cantantes, tenistas, futbolistas, motos, el gremio Babington, póker. Después del Real Madrid fui el pionero, el primero cuando entra David Beckham a hacer a Guti, a Sergio Ramos, a Michel Salgado, a Arbeloa. Y después tenemos cantantes como Alejandro Sánchez, José Mercé, hay mil personas que te puedo nombrar, Daniel del Cantón Loco. A mí lo que me gusta es aprovechar lo que he ganado o los ídolos de masas que se mueven, aprovecharlos con ayudar a la gente. Que conozcan a los que les haga falta de verdad la imagen de un futbolista, la imagen de un cantante o de un torero, que me sirva a mí para poder empujar una empresa. Entonces aprovecho mi plataforma famosa para ayudar a la gente. Soy como el Robin Hood de los famosos. Me quedó bastante bien. Entonces en el centro de Estitaca estoy con los niños que tienen problemas, que han terminado el colegio, no tienen ninguna salida laboral. Entonces al no tener estudio no tienen salida laboral. Son gente que se tira a los parques, se tira a los vicios o tiene cualquier tipo de mala junta por detrás. Entonces estoy dando un seminario intensivo mezclado con un taller de lo que es la preparación en el mundo del tatuaje para que ellos se formen y enseñarles una profesión. Les voy a regalar una equipación para darles un dinero, X, la cual les va a permitir tener una salida laboral instantánea. Pero tengo 10 alumnos de los cuales se lo van a tener que currar mucho porque también les doy la posibilidad de tener una plaza de trabajo en Madrid en la tienda mía para que trabajen con los mejores tatuadores del mundo. Y espero que el paso mío por Andorra todos los ciudadanos lo recuerden con un buen sabor de boca, porque es lo que intento y a poco que llevo aquí estoy encontrando un cariño y un afecto con la gente que es inhumano.